Si les interesa, yo te platico una, el piojo no va a ser. ¿Por el tema de los aztecos? No va a ser, y no solo de los aztecos, que acabo de verte y lo acabas de decir azteco. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, profesor? Pero, Álvaro. Sí. ¿Estás en la televisión? Sí, profe, pues usted me marcó al aire, estaba con el reporte de Chivas. Yo pensé que era el programa de ayer. No, profe, es de hoy, es de hoy, profe. Pero bueno, pero ya que se quede, quédese con nosotros, mire. A ver, le voy a pasar a Jared Burguete. No, Jared, Jared es muy amigo mío. Claro. Aquí estoy. Muy amigo mío. Aquí estoy con Rafa también. Es un excelente entrenador. Sí. La verdad. Ok. No se le niega. Bueno. A ver, o sea, que todo se va a decidir. Sí. Yo me quedé en suspenso. El que tiene el volumen alto de la televisión. Está yendo el teléfono. Profe, escúcheme a mí en el teléfono. Olvídese de la tele. Olvídese de la tele. Olvídese de lo que dice la tele. ¿Usted? Sí. No te voy a decir sinceramente. Ok. Dígame. Me agarrá usted de cuatro. De veras. Pero si usted me habló, profe. Usted me habló. Parece que no conoce a Alvarito. Tuca. Parece que no lo conoce.